¿El presidente respalda todo esto? Yo esto lo... a ver, lo hablé con el presidente en términos generales, el presidente lo respalda, cree que esto ayuda a clarificar los casos en los que la justicia ha condenado injustamente a policías que habían actuado en el cumplimiento de su deber y en los últimos casos hemos logrado, con el gran apoyo jurídico de los servicios jurídicos de las cuatro fuerzas, sacar de esa situación a una gran cantidad de gendarmes y policías que los iban a condenar a homicidio y terminaron absueltos porque explicamos claramente cuál había sido la conducta. El gendarme o el policía estaban defendiendo al ciudadano. Lo que acabo de leer, en esa rápida mirada que pude leer... Ella quiere que pase por el Congreso. Bueno, pero ahí lo que dice la doctora Carrió es que ella reconoce que las fuerzas de seguridad están carentes de marcos legales adecuados para la protección suya o de terceros. Bueno, a ver, si el país decide que en vez de haber protocolos de las fuerzas como había hasta ahora, o lo que nosotros hicimos que fue subir la apuesta y poner un protocolo del Ministerio de Seguridad para que las fuerzas se sientan con claridad respecto a lo que pueden hacer, el Congreso de la Nación decide discutir un instrumento para proteger a la sociedad y a las fuerzas de seguridad frente a la delincuencia, bienvenido. A mí me parece muy bien. Pero usted estaría dispuesta a que vaya al Parlamento, porque esto implicaría que lo que usted anunció tiene que estar... por ahora no se aplica. Pero, no, no, por ahora no se aplica, no. Digamos, Carrió dice, esto puede ser usado de manera provisoria hasta que el Parlamento dicte una ley. Digamos, si el Parlamento decide darle a las fuerzas de seguridad de nuestro país un marco de legalidad a sus acciones, sería histórico porque nunca lo hizo, nunca se preocupó por eso, sería un paso adelante. Nosotros dimos un paso adelante, provocamos ahora una discusión y el Parlamento dice, bueno, ahora lo quiero discutir yo. Bueno, muy bien, perfecto. Siempre que tenga dos elementos básicos, que defienda a la sociedad y defienda a los agentes que en el uso correcto de las armas que el pueblo les da, sean protegidos frente a las conductas legales que ellos mismos realizan. Mientras tanto, esto está vigente. Esto está vigente, hasta que una norma superior, que ojalá si existiese sería un avance, porque por primera vez en la historia, fuera de las viejas leyes orgánicas de las fuerzas federales, de la Policía Federal y de la Gendarmería y demás, el Congreso se ocuparía de un tema tan importante como plantear claramente el marco legal en el que tienen que moverse las fuerzas, protegiendo a las fuerzas y a la comunidad. Ahora, una sola cosita. Gracias. Gracias.